Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en este caso estamos con el centorno ¿Y quién es un de estos? Diréis Zoco, ¿con quién estás hoy? Estoy con vosotros Estoy con suscriptores, venga, vamos, vamos, vamos Ojo, y diréis, Zoco, yo no estoy En esa carrera y otro día la de Zoco, yo sí estoy ¿Qué tenéis que hacer para jugar conmigo? Pues bueno, simplemente Lo único que tenéis que hacer es seguirme por Twitter Ya que por Twitter aviso cuando voy a jugar Y también pongo la crew, aunque la crew Frena, frena, no, no ¿Qué nos ha hecho? Uf, uf, casi que exploto Porque eso, el primero que le choca Lo otro muere, así que hay que tener Muchísimo cuidado con eso ¿Ultimo? Madre mía Tengo que remontar, pues como digo Simplemente sígueme por Twitter, las crew en la descripción También las tenéis y por Twitter ya sabéis que aviso De cuando juego con vosotros Tengo, en serio No os podéis ni imaginar el día que llevo de mala suerte En las carreras con cosas así, no estoy perdiendo Ni mucho manos, pero este tipo De cosas me están pasando todo el rato hoy En las carreras, así que, no sé que leches pasa Hoy, pero estoy teniendo Muchísima mala suerte Así que, vamos a ver si Con esta, no, no, frena, frena Madre mía, madre mía, madre mía Como hay el rebufo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Eso no es queso, entonces ¿qué es? Es una Mega espiral, no, espiral no Mega lupi Vamos allá Llevamos a este, ojo, ojo, que hago el lío Que hago el lío, pero no, que era broma Vale, giramos aquí Sacamos con la valla Y ahora, aquí quiero que llegue la remontada Porque nos ponemos quintos Así que, si nos atrancan alguna vez Podemos tener la posibilidad De adelantarles ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver No sé si hay que hacer esto exactamente Nada, eh Os he dicho que hoy es el día de la mala suerte Os he dicho que hoy es el día de la mala suerte No me digas que hay que saltar por aquí No, no, esto es un looping de toda la vida No me puedo creer que lleve media hora Pero es que hay que hacerlo A ver, es decir Es un looping bastante extraño Porque cuando llegas arriba Te choca y te echa para abajo Un looping troll Ya está Vale El looping troll No, no, pero en serio Porque veis Es que no, no lo entiendo No entiendo qué pasa ahí Pero eso debería hacerse entero O igual Lo único que hacen es que te chocas Te caes abajo Y ya Pues haces eso Podría tener sentido Y si no tiene sentido Pues Pues me he confundido Ole, la rima Vale, venga Vamos a acelerar aquí a tope Que yo creo que podemos adelantar Al que tenemos delante De hecho Si tiramos mucho Aquí tenemos suerte Pero porque te frenas Júgatela Y chócate Vale, vale A ver si aparezco antes de Que él Madre mía Cuarto y reaparecido Quinto Si hombre me la ha liado ya Para toda la carrera A esas cosas me estoy refiriendo Hoy que estoy teniendo mala suerte Es que no tiene sentido Vamos Perfecto Vale, venga Vamos, vamos Da la vuelta Da la vuelta Ahí estamos Ahí estamos Hay que darse bastante prisa Ahora sí que sí De nuevo Qué macho No hacemos nada más Que darnos prisa No podemos estar tranquilos Madre mía Qué mala suerte Mira, mira, mira Voy a hacer aquí un salto Esto es que dice Ojo, ojo Ojo ¿Caamos bien? Perfecto Vale, vale Madre mía, chaval Aquí No sé cuánto calor ahora mismo Aquí en GTA Pero aquí en mi casa Hace más calor que En el cumpleaños De pingüe Zoco, pingüe hacía frío Ya, pero Ha llegado el verano Y ya hace calor Madre mía, chaval Madre mía, chaval Viní en plan kamikaze No sé cómo no Vamos Si hubiera sido GTA Hubiera sacado 58 C4 Ya sé que no hay 58 12 C4 Pero ese hombre Los llevaría 3-0, 3-0, 3-0 Si estos dos La lían aquí Vale, vale Uno la ha liado Este le puedo adelantar Al Dazul Uf Madre mía El Laja Ha hecho que Que me ilusión No Me cago en la suerte Ese hombre Tiene que hacer NF Ese hombre El karma Va a hacer que haga NF Seguro Seguro que va a hacer NF Ya Lo recordaréis El karma Siempre actúa Y nunca falla Vale Vale Ahora sí Ahora sí Cogemos este punto Y podemos tener suerte Podemos tener suerte En hacerlo todo bien Si no sé por qué Me choca Si eso es peor para él Me cago en todo Esas cosas me No me gustan nada Vale Giramos por aquí Giramos por allá Ese es el buen agente Este lo será Este creo que es el que Me ha chocado antes En serio Me cago en todo Me cago en este también Pero tío Otro Pum Menos mal que estaba Reapareciendo este hombre No No os pongáis en medio A partir de ahora Todas las carreras Sin contacto Decidido Por zo... Ah Vale 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 Ya sé lo que es Ya sé lo que es No lo hemos hecho ni una vez bien Pero es que creo que esta vez Tampoco lo vamos a hacer bien Ojo que sí Que sí Que sí Lo podemos hacer bien Ahora vais a ver lo que es Ya lo comprendo Comprendo Vale Venga 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 A ver si lo hago bien A ver si lo hago bien Para que lo veáis Esto es Lo cogemos por aquí Y ahora vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Y lo hacemos perfecto Perfecto Eso era Eso era lo que había que hacer No lo de antes Me cago en todo Ya decía yo Eso sí que mola Eso sí que mola Venga Vamos segundos Vamos a poder quedar Creo que segundos Porque la meta tiene que estar cerquita Tenemos delante El primero Ojo Hay que girar otra vez Vale Puede estar la meta en el salto Es probable que sea algo de eso Vamos a girar Si hubiera que hacerlo otra vez Puede ser que le gane Puede ser que le gane Vamos a ver si así caemos más rápido Caemos No sé Este creo que no es el primero No No el primero Mira lo está tomando la curva Está tomando la curva Uff No le alcanzo Es imposible Es imposible No sé que en un salto Se le vaya el coche No Pero bueno Me da a mí Que esta es la posición En la cual vamos a quedar Al final Pero la verdad Que ha estado bastante bien No sé si lo habrán hecho Al final bien Pero me ha gustado Que por lo menos una de las veces Que lo hemos hecho Lo hayamos hecho bien Para que veáis exactamente lo que era Porque sí que mola muchísimo Como lo han dicho En serio Los looping estos Que te mandan directamente Molan bastante Ya que Están súper súper bien hechos En serio Para hacer eso La verdad que mola muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado la carrera Si es así agradecería muchísimo Si podéis hacer el vídeo Os recuerdo que tenéis mi canal secundario Y mi twitter en la descripción Para seguirme Si todavía no me seguís Ya que en twitter Aviso como digo para las carreritas Y en el canal secundario Pues tenéis vídeo diario Que puede que os guste Así que nada Si os ha gustado como digo Agradecería muchísimo Si me ha gustado este vídeo Suscribiros si también no estáis Para no perder a ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós